Tras caer injustamente en Guadalajara, la gente de Pumas recibió el año con el primer duelo en casa. Un olímpico lleno para el debut, pese al descontento de la numeración. Un olímpico lleno para el debut, pese al descontento de la numeración. Pumas se quedó muy cerca al inicio del partido. Y la rebel con su espectáculo en el PBT. Un olímpico lleno para el debut. Hasta que Peñalba se hizo expulsar después de una dura entrada. Piccolini es a suerte que lo termina caracterizando. Fue hasta que Nicolás Castillo pudo abrir su cuenta como universitario y adelantar a los felinos. Y se quedó muy cerca del segundo. Después perderé la cabeza y se iría expulsado del encuentro. ¡No! 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 Pumas gana, pero no gusta del todo. La siguiente parada será León. Brianzales, análisis público.